Música Suele marcha chico a brindar, ay carajo, suele marcha chico a brindar, ay carajo, aunque tú te interrumpieras, ay carajo, aunque tú te interrumpieras, ay carajo, que bien de todo esto brindar. Y los desagradores quedaremos de esta canción. Arriba esa mano, arriba esa mano. Música Y yo te daré una casita, ay carajo, yo te daré una casita, ay carajo, y una camisa borrada, ay carajo, y una camisa borrada, ay carajo, que bien de todo esto brindar. Música 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 Y cantamos, cantamos Y un poquito Y yo te haré una escopeta Ay, caramba, yo te haré una escopeta Ay, caramba, aunque no sepas vibrar Ay, caramba, aunque no sepas vibrar Ay, caramba, yo te haré una escopeta Eso es lo que yo te haré Y como se baila, como se baila Y yo te haré bicicleta Ay, caramba, yo te haré bicicleta Ay, caramba, aunque no sepas vibrar Ay, caramba, aunque no sepas vibrar Ay, caramba, yo te haré bicicleta Y la canción de Martachi como la goza Ay, caramba, aunque no sepas vibrar Ay, caramba, aunque no sepas vibrar Ay, caramba, yo te haré bicicleta Como va a la hora de la mañana 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 de ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!